Cumplía no sólo la detención preliminar de Pedro Castillo Terrones, sino que se había convocado una audiencia que finalmente fue postergada, reprogramada. Es el término correcto para el día de hoy. La Fiscalía pide 18 meses contra Castillo Terrones y contra Aníbal Torres. Vamos a verlo. La audiencia de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el expremier Aníbal Torres fue suspendida y reprogramada por el magistrado Juan Carlos Checley. Teniendo en cuenta ello, vamos a reprogramar la audiencia para el día de mañana a las 8 de la mañana, 8 y media. La detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. Ese es el plazo que tendrá que mantenerse en detención el señor Castillo Terrones hasta que se realice la presente audiencia. Esta decisión fue tomada por el juez luego de que la defensa de Pedro Castillo afirmara que no fue notificada debidamente para esta audiencia. A esta sede policial llegó un desfile de visitantes. La más resaltante fue la expremier Betsy Chávez, que, dando saludos y respaldada por los manifestantes, no se acercó a la prensa para responder preguntas. Más temprano llegó el ex viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y hoy asesor de la defensa de Castillo, Raúl Noblecilla, quien criticó el proceso judicial y la posible prisión preventiva contra Castillo. Lo más seguro no es lo más legal. Estamos acostumbrados a una legalidad, a suerte de votos, de imposición y de actitudes ilegales y antidemocráticas. Vamos con calma. Hoy lo único que existe es una resolución que confirma que hoy debería salir libre el presidente de la República. Y se autoconvocaron los abogados Marco Antonio Lara y Guillermo Oliveira. Estos dos no forman parte de la defensa legal de Castillo, por lo que su visita al expresidente no pudo materializarse. Los congresistas Isabel Cortés del partido Juntos por el Perú y los perulibristas Lucinda Vázquez y Pasión Dávila también se apersonaron al lugar. Finalmente, llegó Mario Álvarez Soto, representante de la Defensoría del Pueblo, para observar las protestas que se llevan a cabo frente a la Dinoes. Nosotros hemos venido justamente para verificar las condiciones, digamos, en que se podría estar desarrollando una marcha, una protesta en las exteriores. Sabemos que hoy día iba a ser determinante la situación jurídica. Y sabemos que podrían haber manifestaciones externas. Hemos querido verificar las condiciones de seguridad que tiene el recinto. La Defensoría del Pueblo informó que desde que Castillo Terrones ingresó a la Dinoes, ha registrado más de 139 visitas entre familiares, congresistas, dirigentes sociales, abogados e incluso sus amigos.